Dejamos el alma, dejamos la vida. ¿Quién lo dijo? Ángel Di María. Un angelito aparte, ¿no? Que tuvo un partido irregular, como le decíamos recién, pero también la revancha con el golazo del final. Sin duda soy un ángel aparte. Fue el partido del corazón, del cuore, del corazón. De ese corazón enorme, sublime, heroico de Ángelito Di María y de los 40 y pico millones de corazones celestes y blancos. ¡Gracias!